¿Bien? ¿Eso está bien? ¡Aaah! Ok, de nuevo en un maldito juego de terror Este lo vi demasiado en TikTok De un pinche peluche ahí Slenderman azul Ok, un videito Dos minutos más tarde Amigos, se ve con el culo Mucho mejor Pues yo creo que es por aquí, ¿no? Ok Ah, le voy a buscar un código Ok, supongo que el trenecito nos dice El verde, rosa, amarillo, rojo Verde, rosa, amarillo, rojo Verde Rosa Amarillo Rojo Ok Ok Y luego que lo coloque aquí, ¿no? No me gusta darle la espalda a una puerta abierta Una hora después Una hora después Le arrancó la cabeza Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Eh Eh Ni siquiera me di cuenta Ok Ah, vale, entonces la mano va allá arriba, ¿no? Ahí estás, hijo de puta Vean nada más la cara del mismo infierno Lo voy a matar Lo voy a matar Este, este ¿Hace algo? No, apágate, por favor No, no, no Me caga eso Oye, estúpido ¿Qué debo hacer? Ah, la llave, claro La llave No te muevas, idiota Estoy vigilando Estoy vigilando Te estoy guachando, cabrón No hagas pendejadas, vato Recuerda Sea amigable con otros Show up on time Ah, ya, que hueva Excelente ¿Dónde está este maldito bastardo? Ya pensamos mal Se me olvida que puedo correr Ah, hijo de puta Ven aquí, cabronazo Ay, no, ya mejor me voy Ah, ¿por qué? Pasillos oscuros Maldita sea, hermano ¡Corre! ¿Qué es esto? Ah, caray Vale Ah, aquí ayuda Aquí Bien Ahí estás Si, ahí estás Ok Ok Vale Por aquí Y luego, para acá No entiendo, brother Oh Ok Ok Ok, ok Usted no aprende, ¿verdad? Ahí está Ok Máquinas con caras drogadictas Nada mal Ah, ok Los desconstruye A ver, entra Y yo entro contigo, mano Ah Ok No No era así Vale Ya tengo el muñeco Ah, claro Lo pongo ahí Bien Eso está bien Ah Corre, cabrón Ay, güey Ay, güey, ay, güey ¿Para dónde, para dónde, para dónde? Por aquí, por aquí ¿Qué hago, qué hago? Mi corazón va bien ¡Ah, ahí viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Rápido, rápido! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero gozar, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, ¿para dónde? ¡¿Para dónde? ¡Ábreme! ¡He corredido, cabrón! ¡Ahí viene! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Y ahora qué? ¡Ay, no! ¡Venga, perro, sal! ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! ¡Es que está enorme! ¡No, no, no, no mames! ¡Ni sé cómo le hice, bro! De aquí para la izquierda Luego, a la derecha Luego, no, por acá, ¿no? Ok Es que son varios O es uno ¡Ay, no sé! De aquí para acá Luego, para el frente Nos vamos así Ok, nos caemos ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Corre, cabrón! ¡No! ¡Es que voy lento! ¡Muy lento, muy lento, muy lento! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Ok ¿Son dos? ¡Obre, rápido! Y luego, ¿qué, bro? Ok Aquí no me salvo Aquí no me salvo ¡Vámonos! ¡Me voy a la verga! ¡Venga tu madre, perro! ¡Oh, found a fucking flower! ¡Oh, di shit! ¡No, yo me largo de aquí, hermano! ¡Vámonos, ya! ¡Ah, no quiero bajar, hermano! ¡No salga! ¡No, no, no, no! ¡Cállate, lo sí, cobro! Es que, es que siento que va a venir por... Y no, no puedo bloquear la puerta A ver, la verdad Sí, yo abrí tu caja, pero... Ah, ok ¡Jajaja, hijo de puta! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!